La mazmorra de Maldoror De un tirón y que salga como salga Y bueno, por lo menos me van la cara Tienen una excusa para verme la cara Una vez más La película De la cual vamos a hablar hoy Regresando al culto más puro Es nada más y nada menos Que una de mis películas No sé si decir una de mis películas favoritas Si es una de mis sagas favoritas Pero bueno, es una película que me gusta mucho La cual se llama Subspecies Película que es La primera que abre La saga, verdad, de Subspecies Que cuenta hasta el momento con cinco películas Salida en el año 1991 Directo a video, como todas las demás Dirigida por el director Ted Nicolau Persona que en el mundo Del cine de culto tiene alguna que otra Cosita hecha, verdad, él fue Si mal no recuerdo sonidista De Texas Chainsaw Massacre De la original También trabajó la producción de Ghoulies De verdad, aquella película tan Tan icónica Con banda sonora De Wasp Si no me acuerdo mal Y bueno, también dirigió Otras joyas como The Dungeon Master Que es una joyita de culto ¿No? Del año 1985 Si no recuerdo mal Y otras Icónicas como Terror Vision ¿No? El tipo tiene en su haber Unas cuantas Unas cuantas basuritas También tiene Si no recuerdo mal Aquella película horrorosa Que reseñamos para el especial De De mi amigo Gus De Club del Horror Puppet Master vs. Demonic Toys Que es una mierda Bueno, el tipo tiene Tiene su recorrido Esta película Es una de las joyitas Icónicas ¿Verdad? Junto a sagas Como Puppet Master Quizás Bueno, es una de las Sagas icónicas De la querida Full Moon Studios En colaboración con Castle Film Rumania Que es una productora De Rumania Con la cual se Han hecho varias películas En colaboración Y bueno, es Como digo Una película que a mi Me gusta mucho Que tiene 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 cosas Cositas de las que hablar Y que por eso es La elegida para continuar Con este Episodio de la mazmorra Para comenzar con esta reseña Y bueno Lo voy a hacer de un tirón Porque como digo No tengo mucho tiempo Y no tengo un guión Tampoco, así que disculpe Si se hace un poco Entreverado el video Pero bueno Es lo que hay Si usted quiere Que la mazmorra Siga saliendo No podemos editar esto Bueno Comenzamos con una Breve sinopsis De la película Comenzamos ¿Verdad? En una locación De un castillo En donde vemos A un rey vampiro Anciano Interpretado Por mi queridísimo Angus Scream El Tollman De las películas De Phantasm De Don Coscarelli Bueno El señor Es aquí El rey vampiro Y entra Otro vampiro Un vampiro Bastante más deforme De cara Con el cual Tiene una Una discusión Este Este es el hijo Del vampiro Del señor vampiro Se llama Radu Radu Vladislas Que es Un nombre Que ya queda Para la historia Del cine de culto Y bueno Resulta que El rey vampiro Padre De Radu Vladislas Le dice Le dice Que él Está guaneado De este lugar Y Radu Le comenta Que Sabe Se enteró Que se va A concretar Una especie De ritual De sucesión Y que él Llamó A su hermano Para que venga Del exterior Y que él No es tonto Y que en realidad Le tocaría a él Por derecho De nacimiento Ser el sucesor Del rey vampiro Y el propietario De un artefacto Llamado La piedra de sangre O la bloodstone Que es un artefacto Que aparecerá En películas Algo que el rey vampiro Le dice que no Que en realidad Si Radu Que es un enfermito mental Adquiriera la bloodstone Que es Un artefacto Mágico Del cual Más que mágico Es un artefacto Sagrado Perteneciente A la iglesia católica Del cual brota La sangre De todos los santos Y bueno Si lo obtuviera Radu Se haría de un poder No recomendable Para alguien Con los problemas mentales Que tiene Radu Entonces Luego de una discusión Que el padre Le dice que Pensaba que esto Lo podían solucionar Si llegara a la violencia Y que no tenía La intención de matarlo Bueno Activo mecanismo Caga una jaula Sobre Radu Radu queda jaulado Y bueno A continuación Pasa una de las escenas Más icónicas Esta película arranca Es una cosa icónica Atrás de la otra Una icónica escena En la cual Radu Estira sus largas manos Sus manos Compuestas por dedos Larguísimos Empieza a romperse Un par de dedos Caen los dedos Al piso Y los dedos Se convierten En pequeños diablitos Hechos De verdad Ahí con stop motion Y bueno Estos diablitos Lo liberan Ante la estupefacta Mirada del rey Vampiro Vladislas Y bueno Queda mirando No sabe que hacer Radu se libera Y Radu Con una daga Mata A su padre A continuación Somos trasladados A una estación De tren En el cual Vemos que A Rumania Que es donde se ubica La película En Transilvania Cosa que es uno De los elementos Que para mi Hace la película Muy atractiva Vemos que llegan Tres estudiantes Tres señoritas Que son estudiantes Del folclor De Rumania Son estudiantes Universitarias Y llegan a la ciudad Con la intención De aprender Sobre el folclor Y sobre la historia De Rumania Entonces Se hospedan En un viejo fuerte Y ahí es cuando Empiezan a conocer Un poco más De la historia De este lugar En donde Un señor El típico señor Que cuida Les empieza a explicar La historia De como En la guerra Contra los turcos En un momento Los turcos rodearon Esa fortaleza A la cual se están quedando Y después Los turcos Vieron que no Perdón Los rumanos Los locales Vieron que no Los atacaba nadie Y al salir Vieron que los turcos Estaban todos muertos Desangrados Y esa pobra De vampiros Y se establece Una especie De tregua Entre los vampiros Y demás Entre los vampiros Y los humanos De ahí de la zona Entonces tal Empieza a explicar la historia Y bueno Y queda por eso Entonces al tiempo Descubren Que en ese lugar Se está quedando Un muchacho Que es biólogo Es universitario Como ellas Que ha llegado Un muchacho Bueno Fachero Al cual El típico Muchacho Tipo Crepúsculo Vampirito de Crepúsculo Y se acerca A la muchacha De cabello oscuro Son dos rubias Y una de cabello oscuro Y bueno Parece que hay como Una especie De atracción instantánea Y bueno Estos dos Van a empezar Una especie De amorío Romance Y para esa información Este muchacho Agradable Es el hermano El medio hermano De Radu ¿No? El medio hermano De Radu El vampiro El verdadero heredero El verdadero sucesor Del trono vampiro ¿Verdad? Y bueno Este muchacho Será Como digo Es el hermano De Radu Y es el que viene A reclamar su trono El cual No sabe No sabe Que ya ha sido Usurpado Por su medio hermano La diferencia Estética Radica En que Radu Es hijo De una bruja Una bruja Una hechicera Fue seducida Perdón Fue A través de su magia Sedujo al rey Para que tenga un hijo Con ella Ella quería un hijo Con unas ciertas Características especiales Y bueno Esa unión Nace Radu Y el medio hermano Para variar Es Perdón Es Hijo de una humana La típica relación Vampiro-humana Como estamos acostumbrados No sé Los que jugamos Castlevania Y vemos a Alucard Por ejemplo Bueno Una cosa así Entonces ¿Qué pasará? Que Radu Estará ahí En el dilema De que quiere Quedarse con estas Tres chicas Para sí Y su hermano Está enamorado De la chica De pelo negro Lo que Recomenzará Toda una serie De discordias Que Darán lugar Al plot De esta película Pero que continuará En varias películas Consecutivas Hablar más Sería Spoilear Por lo tanto No voy a Spoilear nada Y me quedo por acá Con la receta Resumiendo Es una película Que trata sobre el drama De dos hermanos vampiros Uno hijo de una bruja Uno hijo de una hermana Y La disputa Por El lugar ¿Verdad? El lugar de poder En el dentro De los vampiros Y la obtención De la reliquia Llamada La piedra de sangre Si yo tengo que Comenzar una reseña Sobre subspecies Sobre subespecies Tengo que empezar Obviamente Primero que nada Por la figura De Radu ¿No? Radu Es el personaje Que se pone La película Al hombro Radu Es El motivo Por el cual Subspecies Se gana Un lugar En esto En el mundo Del culto ¿No? En el que le otorga Un cierto estatus A la película En el cine De culto Porque Radu Se come La película Radu Es sádico Es un hijo De puta Tiene una estética Muy de vampiro Malabonda Vampiro Sorete Con influencias De obviamente De Nosferatu De verdad Del conde Orlok De Nosferatu De la Nosferatu Clásica ¿No? De Burnout Tienen También influencias Obviamente De Drácula Como digo Radu Es espectacular Es un vampiro Bien hijo de puta Que bueno Que es Primero por su Aparencia Por su apariencia Perdón Y segundo Por su forma De expresarse Que siempre habla Como en un susurro Que le da un toque Muy macabro Y a mi Radu Me encanta Yo diría que Radu Es Lo mejor De la película Lejos Y siguiendo Otro motivo Por el cual A mi esta película Me gusta tanto Es La aparición La oportunidad De ver a Angus Crimm Al Tolman De The Phantasm En otro papel Que no sea Del Tolman Que no No fueron muchos Los papeles Que el señor Interpretó En el mundo de terror Y bueno Verlo aunque es un poco Acá a mi Hace que la película Me fascine ¿No? Me fascine También tengo que decir Que esta película No es que me fascinó Siempre ¿Verdad? Suspecies Es un gusto Adquirido con los años Yo recuerdo Que esta película Cuando la vi la primera vez No me gustó nada No me gustó Absolutamente nada Pero con los años Con las Consecuentes ¿Verdad? Con las Las revisiones Posteriores Después de esa Me fue gustando Es una película Me fue gustando mucho Pero claro Suspecies Tiene una cosa Que es que No es una película De terror ¿Verdad? Es una película No sé si decir De fantasía oscura Quizás Es una película Que tiene un toque Muy Muy rolero Muy en la onda Muy rolero No por No por Por lo friki medieval Tipo Sino que tiene como Una atmósfera Muy de Muy de vampiro La mascarada Al juego de rol ¿No? Tiene como eso De que claro De que acá hay Elementos mágicos Hay tipo Un objeto mágico En cuestión Que es como El objeto de deseo Quizás uno lo puede Equiparar al anillo ¿Verdad? De Tolkien O bueno El anillo de los nivelungos También De la verdadera leyenda También Hay elementos Tipo Como más mágicos Radu es hijo De una bruja Y el otro ¿No? Es el vampiro Que se casa Con una mortal Y nace un hermano bueno Y que justo El hijo de la bruja Es el malo Como muy Muy opuesto Todo Muy maniqueo ¿No? Muy bien contra mal Y bueno Para mí Como digo Es una película Que para mí Es una película De fantasía oscura Yo la incluiría No sé si incluirla Dentro de versión de terror La gente La incluye generalmente Dentro de versión de terror Para mí tiene Poco de terror Entonces como digo Para mí es una película Que tiene una atmósfera Muy de fantasía oscura Que a mí me gusta bastante Me gusta mucho Diría Pero bueno Es como digo No me gustó siempre ¿Verdad? Porque aparte Subspecies Es una película A la que no pasa mucho ¿No? O sea Es una película Un poco teatral Se podría decir Porque es una película Que si bien está hecha Con dos mangos Está sustentada En el drama En la acción dramática Entre los personajes En este dilema De Radu Que quiere encontrar El objeto Pero no hay mucha acción De hecho Las películas Perdón Las peleas que hay Hay un par de peleas Una pelea final Por ejemplo Que son una garcha Son una garcha Están mal hechas Están mal coreografiadas Una garcha Todo Pero bueno Como digo La fuerza radica En la acción dramática De los personajes ¿No? Es como que uno Realmente compra a Radu Yo lo compro a Radu Y eso que es una película Que tiene poco Tiene poco gore Tiene poca sangre No tiene mucho terror Es más un drama Pero no sé No lo puedo explicar No lo puedo explicar No puedo hablar Con el cerebro aquí A mí me gusta mucho Suspiches Y no entiendo por qué Pero bueno Como digo Tiene una atmósfera Muy de fantasía Y el ambiente Exótico de la película Le juega mucho a favor Es una película Que se filma En Rumania En Transilvania Y tiene mucho Del folclore local Vemos muchas escenas De la gente del lugar Haciendo sus procesiones Fúnebres De sus rituales Fúnebres Por ejemplo Para saber Cuando alguien Es un vampiro Que enterraron Que le saltan Con un caballo blanco Por encima de la tumba Y si el caballo Se niega a saltar Le clavan estacas Arriba Todo el tema De los gitanos Todo eso Me parece que está Sensacional Le da como Una ambientación A la película Que no la tienen Todas las películas De vampiros Y que para mí Eso hace que gane mucho Y otra cosa Que me gusta mucho De esta película Es Los efectos Si bien Como digo No tiene muchos efectos Gore Los que tiene A mí me parece Que están buenos Son divertidos He visto por ahí Por ejemplo En páginas Que dicen que los efectos Envejecieron mal Y yo no estoy No estoy de acuerdo En realidad Porque para mí Los efectos De subspecies Por ejemplo Las partes que tiene Stop motion En donde aparecen Los acólitos De Radu Los diablitos ¿No? Para mí es un Stop motion Delicioso Es maravilloso Poco stop motion He visto esta calidad Yo en el cine En el cine de terror Quizás Los monstruitos Aquellos de la película The Gates Si no me acuerdo mal No sé si estoy diciendo Un bolazo Pero me acuerdo Que estaban buenos también Pero estos Están espectaculares Para mí están espectaculares Y no envejeció mal Para nada De hecho Para mí está Maravilloso Entonces digo Para mí los efectos Están muy bien Para ser una película De la De la full moon Tipo No me parece Que sean una garcha Que hayan envejecido mal Yo creo que de hecho Es uno de los puntos fuertes De la película Bueno Lo que no me gusta Lo que no me gusta Es Que la película Se juega Todas sus cartas A la trama Y a la atmósfera Y En la película No pasa mucho Entonces Para ser una película Clase B Uno esperaría que Tenga un poco más de acción Un poco más de horror Un poco más de cosas Que a uno le dan risa O le diviertan Pero bueno La película Juega todas sus cartas A un drama teatral De vampiros En donde no hay Actores No sé cómo decirlos Pero de gran nivel Aunque Anders Hove El actor que se pone En la piel del vampiro Radu Lo hace muy bien Sin embargo La película Como digo Puesta todas sus cartas A una acción Que no No es fácil de sostener Para una película De baja producción Aún así Yo creo que está Muy bien Bueno Como decía Subspecies Es una película Que a mí me gusta Bastante Si yo la tuviera Que calificar Le daría Siendo Honesto Porque es la que menos Me gusta De toda la De toda la serie Le daría Cuatro empalados De cinco Porque aparece Angus Scream Para mí eso Eleva cualquier película Al estatus De culto Y bueno Y Radu Se come En la película Con todas sus carencias Del resto De que es una garcha Todo Y el tipo Se cree el papel En el medio De toda la garcha Que es la película El tipo se lo cree Y se la juega Así que bueno Esta como digo Es la primera De una saga Que hasta el momento Tiene Cinco Cinco películas Está por salir Una más En realidad Son cuatro Subspecies Son cuatro Subspecies Y Un spin-off Todas dirigidas Por Ted Nicolau Pero bueno Parecía que Hace un par de años Atrás No me acuerdo Si en 2021 O 2020 Iba a salir Una quinta Subspecies Con el mismo actor Haciendo de Radu Obviamente Radu hace todas Hace siempre de Radu Y todas son dirigidas Por Ted Nicolau Así que bueno Esperaremos Esperaremos a ver Que sale Si es que sale Si sale Estaremos aquí En la nosmorra Analizándola Si le parece Si le parece La idea Quizás podremos Seguir comentando La saga entera De Subspecies Esta sería la que abre Y el próximo video Sería sobre Subspecies 2 Que es Mi favorita Posiblemente Así que bueno Si le parece la idea Me lo haces saber En los comentarios Si le gustó Dele like No sea hortiva Y bueno Sin más que decir Me despido De todos ustedes Nos vemos En el siguiente episodio De La Memorra de Maldor Les mando Un fuerte abrazo Y Outro De La Memorra de Maldor